Música Cuando tú me miras muchachita hermosa en lo que es mi alma Y con tu sonrisa tan encantadora mi alma sueña canta Me pongo a mirarte puedo contemplar tu belleza tierna y sensual Y antes a pensar que rey yo sería si tu amor pudiera lograr Te ofrezco mi amor y mi corazón, mi vida y mis sueños también Un nido de amor en mi corazón solo para ti construiré Hoy deseo amarte como en la vida se ama solo una vez Muchachita hermosa ven y apaga el fuego que prendiste dentro de mi ser Sabes que te quiero y si tú no me miras tanto moriré Música Cuando tú me miras muchachita hermosa en lo que es mi alma Y con tu sonrisa tan encantadora mi alma sueña canta Me pongo a mirarte puedo contemplar tu belleza tierna y sensual Y antes a pensar que rey yo sería si tu amor pudiera lograr Te ofrezco mi amor y mi corazón, mi vida y mis sueños también Un nido de amor en mi corazón solo para ti construiré Hoy deseo amarte como en la vida se ama solo una vez Muchachita hermosa ven y apaga el fuego que prendiste dentro de mi ser Sabes que te quiero y si tú no me miras tanto moriré Música 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 Música